Que la provincia no tenga deuda en dólares, que tenga una buena situación fiscal. Yo hoy leía en los diarios del intendente de Cava explicando que tiene un plan para Catamarca. Yo digo, bueno, Cava ha generado un 3% menos de empleo y Catamarca ha generado el 15% más de empleo registrado. Desde lo económico yo digo, la era del expresidente Macri quiso combatir la inflación con la deuda, nos quedamos con la deuda y nos quedamos con la inflación. Y en ese sentido, una buena situación fiscal, en este caso la provincia que no tenemos deuda, una buena situación nos ha permitido un nuevo cambio de reglas también, que lo estamos trabajando con los tres gobernadores también en la política, lo que es ambiental y lo que es social. Nosotros hemos incorporado todo ese 3,5% a un fideicomiso, donde también participan Kelly y las comunidades. Las comunidades ya han viajado a las ferias internacionales y ahora vuelven a viajar también a las ferias internacionales porque hoy, digo, y la tecnología también quiere que todo esté más transparente, que todo lo que se hace desde el Estado también participe. O sea que es un gran avance la tecnología en ese sentido. Gracias.